Tengo una foto de ti, que beso cada noche antes de dormir, ya está media rota, ya se está borrando, por tantas lágrimas que estoy derramando, y es todo lo que me queda. Cuando aparece la televisión, se apostaba que desaparecían las radios, que nunca más las fotos, esas cosas estáticas, petrificadas, como quedaban el tiempo. Pero no fue así. Contra todos los pronósticos, la foto sigue siendo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dónde se origina la fotografía? Allá por los años 1826, en Francia, se conoce una de las primeras fotografías. La fotografía es llamada el arte del instante. Pero vamos a quedarnos acá en Esquina, en Esquina Corrientes, donde pasaron grandes profesionales de la fotografía, y aún los más jóvenes lo siguen haciendo. Como olvidar a Ortigosa, Jazmín, Betocaíno, el vigente Toribiodía, y tantos otros que todavía siguen dejando para siempre la imagen de tu niñez, tus logros, tu arte, tu pasión. Hoy quiero recordar al fotógrafo del pueblo, Alexis Martínez, aquel gollano que se enamoró de Esquina y de una esquinense, y se quedó como se queda una imagen de una foto, para siempre. Hoy tengo el honor de tener prestado sus archivos, millones de fotos y videos, gracias al gesto de sus hijas, Clotilde y Milagro. Alexis, fan de Boca, de Esquina de Fútbol Club, por supuesto de Yacybrá, hoy disfrutando de su jubilación, disfrutando seguramente de sus nietos. Alexis pasó por todo. Alexis estuvo en los nacimientos, cumpleaños, casamientos, promociones, iglesias, actos políticos, deportes, carnavales y mucho, mucho más. Fue un gran profesional, un apasionado de lo que hacía. Por sobre todas las cosas, es una gran persona. Alexis marcó una época dejando sus fotos como documentos históricos. Esa vidriera que tendría que quedar petrificada para siempre. ¿Quién no fue a mirar un lunes, un martes, las fotos de sus carnavales, de su cumpleaños, en esa pequeña vidriera de su viejo local? Sacaba rollos tras rollos. No le importaba si vendía o no, él sacaba, porque lo sentía así. Se lo extraña, en los actos, en los cursos, mientras trabajaba mostraba amabilidad, alegría, porque seguramente disfrutaba lo que hacía. Hoy mostramos un poco de sus millones de fotos de archivos en Facebook y la gente se enloquece al ver. Tengo el gusto de tener un archivo, que lo invito ahora a escucharlo, de una nota que le hice hace un tiempo. Señoras y señores, pueblo en general, con ustedes. Alexis Fotos. En carnavales, verdaderamente, yo empecé a trabajar en carnavales. Antes ya hacía fotos, hacía varios años. Me enseñaron a hacer fotos en Goya e inclusive en los primeros años de carnaval no solo se sacaban fotos en colores, sino también en blanco y negro. Y verdaderamente empecé a trabajar con los diarios y por eso las fotos que ilustrarán tu nota son ya del año 76, pero yo empecé en el carnaval del año 1975. Pero no trabajaba para ningún medio y sin embargo, a partir de 1976, sí, trabajé para el diario Litoral y a la vez proveía de fotos también al diario Época. ¡Gracias! ¡Gracias! Intentaba decir, bueno, este año no voy a sacar fotos, decía siempre, pero la pasión que sentía después de sentir que empezaba el carnaval era inatajable. Yo sabía que muchas veces exageraban las fotos, no se vendían, pero ya decía, no, no importa, aunque se pierda plata, siempre era algo especial que me pasaba, que era una especie de pasión como en los tiempos del fútbol, que quería con todas las ganas entrar a sacar fotos, realmente. Vamos a decir, fue cuando vino Maradona a esquina, que inclusive Maradona en ese tiempo teníamos una relación con, teníamos una confianza especial porque era otra persona en el sentido que todavía era recién empezaba, así que, así que nunca me olvido que me pidió especialmente, eso sí, me pidió el padre y él que me vaya al carnaval para que le saque fotos en el carnaval, que él necesitaba, quería mucho esquina y que no quería dejar de llevar fotos. Y a pesar de que yo siempre me cuidé mucho, obviamente me cuidé porque sabía que la gente le molesta que le tape el espectáculo, así es verdad. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ve cuando tus fotos me siento a ver cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón que no le queda remedio más quemarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ve cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ve y en las estrellas tus ojos ve que te puedo ver cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás